Sin duda el mundo avanza hacia la electricidad a un ritmo muy acelerado, varios fabricantes se están comprometiendo a detener o reducir drásticamente la producción de automóviles a gasolina y diésel y reemplazarlos por modelos eléctricos. Esto junto con la naturaleza competitiva de la industria automotriz y los últimos avances tecnológicos significa que siempre hay algo nuevo que ver tanto en el lado de los vehículos eléctricos como los de motor de combustión interna. Al igual que como ha pasado en años anteriores, las marcas dejan abiertas muchas opciones para 2023 que a veces pueden parecer abrumadoras, pero no tiene que ser así. Es por eso que te voy a presentar 10 autos que saldrán en 2023 que serán las mejores opciones por su capacidad para ofrecer la combinación perfecta de comodidad, rendimiento, habitabilidad y placer de conducir. Esta lista de los 10 mejores autos que vale la pena esperar para ponerse al volante incluye vehículos desde Acura hasta Maserati, Chevrolet, Mercedes-Benz, BMW e incluso Ferrari. Si hay un auto que vale la pena anticipar con tremenda emoción es el Acura Integra 2023. Basado en el Honda Civic SI, el Integra relanzado anuncia el regreso de una placa de identificación icónica a la línea de Acura. El vehículo que reemplaza al ILX estará propulsado por un motor turboalimentado de 4 cilindros en línea de 1.5 litros que genera 200 caballos de fuerza, con tracción delantera y sí. También habrá una opción disponible en transmisión manual para aquellos que les encanta la palanca. Aproximadamente 6 años después del lanzamiento de su primera generación, el Kia Niro ha sido reinventado para una nueva generación de conductores con mucha tecnología, más espacio interior, versatilidad y una cabina de lujo que ofrece una experiencia de lujo única y multifacética. Inspirado en el concepto javaniro, el Kia Niro de segunda generación estará propulsado por un sistema de propulsión híbrido que consta de un motor de 4 cilindros y 1.6 litros y otro motor eléctrico de 32 kW que genera 139 caballos de fuerza combinados. El Niro 2023 también contará con una configuración híbrida enchufable o también estará disponible como un modelo totalmente eléctrico con un alcance estimado de 407 kilómetros. El nuevo Alfa Romeo Tonale 2023 apunta a los pequeños SUV de lujo, el primer vehículo Alfa Romeo que cuenta con un sistema de propulsión híbrido enchufable disponible. El Tonale se comercializa como un vehículo utilitario deportivo premium económico y práctico con tracción total. Ofrece un motor turbo cargado de 4 cilindros en línea y 2 litros que genera 256 caballos de fuerza. La configuración híbrida enchufable opcional combina un motor de 4 cilindros turbo de 1.3 litros con un motor eléctrico montado en la parte trasera para dar una potencia combinada de 272 caballos de fuerza. Maserati es conocido dentro de la industria automotriz por su diseño siempre innovador y su artesanía de calidad. Hasta ahora parece que el legado de Grekale 2023 será el de un 3UV mediano estelar que estuvo a la altura de estándares elevados. Disponible en 3 niveles de equipamiento, el Grekale base estará propulsado por un motor turbo de 4 cilindros en línea de 2 litros combinado con un sistema semi híbrido para proporcionar una respetable potencia de 296 caballos de fuerza y 332 libras-pie de torque. Por su parte, el trofeo o la gama más alta del Grekale tendrá un motor V6 biturbo de 3 litros que genera 523 caballos de fuerza y 457 libras-pie de torque, una transmisión automática de 8 velocidades y tracción total. El EQE 2023 continúa un capítulo nuevo y emocionante en la identidad de diseño de Mercedes, ampliando la línea electrificada de la marca con su chasis 100% eléctrico. Un sedán futurista y atrevido, el EQE se siente en la misma plataforma que el EQS, aunque en una variante más compacta y estará disponible en los modelos EQE 350 y AMG EQE. Que de hecho el EQE AMG usará dos motores eléctricos, uno en el eje delantero y otro en el eje trasero. La configuración producirá 677 caballos de fuerza en el AMG Dynamic Plus, que es precisamente el más potente de todos. Se estima que los rangos de conducción para el vehículo ronden entre los 400 y 480 kilómetros de autonomía, dependiendo de la versión que elijas. El primer SUV de la línea de modelos de Ferrari, el puro sangre, que en italiano significa pura sangre, será sin duda uno de los vehículos utilitarios deportivos más deseados hasta el momento. Combina una modernidad impresionante con las cualidades distintivas que han hecho que Ferrari sea tan popular entre los aficionados del automovilismo. Muy buena potencia, sofisticación tecnológica y un increíble diseño. Las especificaciones siguen siendo un secreto en este momento, pero se espera que el puro sangre esté equipado con un motor V12 de aspiración natural, tracción total, 4 asientos y numerosas características que le permitirán superar los límites como hace Ferrari con tanta frecuencia. Y en una de esas, hasta superar a la Lamborghini URUS. El Toyota GR Corolla 2023 está diseñado para divertirse al volante y muestra la filosofía de diseño de Toyota Gazoo Racing hasta el más mínimo detalle. Tiene una aerodinámica mejorada y un manejo ultra preciso. La división de desempeño de Toyota equipó al GR Corolla con tomas de aire funcionales, una suspensión más deportiva y encantadoras líneas de diseño que cortan el aire con mucha gracia. Debajo del cofre del Hot Hatchback orientado a las carreras, hay un motor turbo alimentado de 3 cilindros y 1.3 litros con 300 caballos de fuerza y 273 libras-pie de torque, una transmisión manual y tracción total llamada GR4. Nissan marcó un rumbo para un futuro en las carreras con sus icónicos Z-Cars en los años 70s y una vez más está reforzando su pedigree de carreras en la carretera para 2023 con el coupé de techo rígido del nuevo Nissan Z. Obtiene un motor V6 de 3 litros con doble turbo que genera 400 caballos de fuerza y 350 libras-pie de torque. Se podrá encontrar ya sea en automático o manual, pero aún no está confirmada su llegada a México, pero sin duda es un auto que me muero por conocer. Los vehículos BMW nunca han sido fáciles, pero el nuevo XM con sus líneas nítidamente definidas y excepcionalmente futuristas y su carácter audaz, es un SUV de aspecto robusto diseñado para ser mucho más. El BMW de producción más potente de la historia. Debajo del cofre se ofrecerá un impactante motor de 8 cilindros biturbo acoplado a un motor eléctrico y un paquete de baterías con 644 caballos de fuerza. Además el XM utilizará un sistema de suspensión con barras estabilizadoras activas para ayudar a controlar el balanceo de la carrocería en situaciones de curvas cerradas. El nuevo Corvette Z06 2023 es un auto deportivo como ningún otro, un brillante ejemplo que reescribe las reglas y eleva a Chevrolet a una liga de fabricantes de autos exóticos y super deportivos casi al nivel de Ferrari y Lamborghini. Para esta última actualización, los ingenieros de Chevy se enfocaron en elevar el estado del Corvette al de un super deportivo de motor central, colocando el motor en una posición central en lugar del tradicional motor delantero de los modelos anteriores de Corvette. Para lograr esto, los ingenieros modificaron el diseño de la suspensión y equiparon al Corvette con frenos delantero Brembo de 6 pistones y un motor V8 de 5.5 litros de aspiración natural con un cigüeñal plano. Este nuevo tren motriz desarrolla unos asombrosos 670 caballos de fuerza y 460 libras-pie de torque, que es más que suficiente para brindar la emoción pura de un super deportivo intenso, potente y enfocado a la pista.